¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vento! 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 Y aquí va cambiando tontos Y gracias a él sin acordos Tranquilas que íbamos pasando Este camino más justo Ya bastante nos calaron Y seguimos protestando A mi lleno del termiando Ya pasó 8 de marzo Arrubas están tingidas Por aquellas que faltaron Vento, vento, vento Al vento, ven conmigo Vento, vento, vento Que ahí te das lo mismo Vento, vento, vento En carrilas o camiño Vento, vento, vento Que violeta o destino Venga, que no tenia re humana O que no esté cansada o cansada de treballar Que se abaixa Paco, dame a nota de abaixarse Venga Quen poida, eh Paco, aquí va y me dan nota de un buen contorno Y esta gente una cosa Dimbos a chapa aquí Vengme tan joven Madre que vos fecho Venga, contamos una cosa Mi abode dice aquí Lle doía a asiática Puxen un besado Que estoy estudando ahora Y puixen a asiática, no Y sei que es asiática Con C y así sin A Pois eso que no me asiática Que usted señala es asiática Que son vostedes que vais a Estou pasando a mi imperdito Cando o dixas Levanta de vos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muerta, piropango! ¡Ey, ey, 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 ey! Vento, vento, vento Vento, vento, vento Vento, vento Vento, vento Vento, vento Que violeta Oh destino Que violeta Oh destino ¡Bueno! Marchamos, somos Pauliña. No me voy aquí sin hablar mal, porque claro, me usó un disco, no me interesa ni creía ni era mal falada. Sí, porque en algún momento estuve un poco farta, ¿no? ¡Rock and Roll! Como de antes, los 60. No, ese por ahí. ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Qué ahora ve Pepe Balmonde! ¡No tengo el cocietario! ¡Pero que voy a estar vendón! ¡Por favor, un aplauso para Pepe Balmonde! ¡Por favor! ¡Pero no estuve sincera, que ya lo sentí antes! ¡Pero no sabía ni los horarios! ¡No sabía ni que tocaba los nobles! ¡Así vivo, yo! ¡Un aplauso para Pepe Balmonde! ¡Y otro para el cocietario! ¡Aquí estaremos! ¡Primero y encima! ¡A bailar en la canal! ¡Eh! 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 Estelativos fueron marcados tras esta línea que era paquetado el amor, el amor Te hicieron de comer lo cocido para que satisfacé Estelativamente su ab Cabrón de comer lo cabrón de comer, lo cabrón de comer Que te quina con afermenos de tanta indignación Que no me excuso, que estoy menstruando Que hay tanto macho tocando su pereño Que no voy, que no voy Que riquillo, pinedas, borrón, guagos, aleiro, cantador Que bebesito, que estoy cantando Tentei bechar con la vista religión Que no voy, que no voy Permitir que un bello en sotana me diga que el sol Que te quina con afermenos de tanta invitación Sin no parar de esa silla nos tenemos solución ¡Gracias! ¡Gracias!